Buenas tardes, buenas tardes Laura y toda tu audiencia, que tengan muy, pero muy buenas tardes. Gracias. Bueno, palpitando ya este festival. Y sí, acá la palabra de San Luis, de la organización de todo eso, la tiene Luis. Es el maestro de ceremonia. Excelente. Bueno, hemos coincidido con la Asociación Sureña de Boxeo, de la cual también soy miembro, de comenzar ya la temporada 20-23 del boxeo, que en este año va a ser dedicada prácticamente en forma exclusiva al box amateur. Queremos que todas las escuelitas saquen sus boxeadores, que tengan actividad, todos los chicos que practican, que son varios. Y bueno, hemos coincidido en eso, en programar, vamos a hacer el boxeo barrial, distrital y el puntapié inicial y al aire libre. Es este viernes 17, allí en el Club San Luis, donde su presidenta nos abrió las puertas y estamos como en nuestra casa. O sea, realmente estamos trabajando muy cómodo en el Club San Luis y esperemos que nos acompañe el público, tanto para nosotros, para los chicos que van a subir a RIN y, por supuesto, para el Club San Luis, ¿no es cierto?, que tenga algún ingreso. Excelente. ¿A partir de qué hora? Nosotros vamos a estar con una programación de chicos, va a haber una exhibición que la está coordinando el presidente de la asociación, Fabián Di Marco. Bien. Se va a comenzar a las 21 horas en punto y de ahí más ya las peleas que como vienen van a ser más de 10. Teníamos anunciando que eran 8, pero van a ser más de 10. Así que nos están llegando acá en instante los profesores ofreciéndonos sus boxeadores para participar de este. Estaba totalmente quieta la actividad. Entonces ahora al mover tanto, todo el sur venimos a trabajar. San Carlos, Malargue, Alvear y nosotros. En esta oportunidad ha sido Lito Negri, el encargado de la programación de este viernes. Muy bien. Realmente ha hecho unas peleas destacadísimas. Vamos a tener una barbaridad de festival. Allí ya lo van a disfrutar muy mucho los espectadores. Excelente. Bien. Entonces un anuncio importante que regresa el boxeo al departamento de San Rafael. En esta oportunidad será en el Club de San Luis. Este próximo viernes 17 de marzo a la hora 21 estará comenzando todo con una exhibición y luego se irán preparando el resto de las peleas que han armado para que los boxeadores puedan subir al ring y se pueda disfrutar con todo el público presente, ¿verdad Rubén? Sí, sí, sí. Queremos empezar temprano, se habla 21 en punto, porque son muchos los chiquitos que traen las distintas escuelas para que los vean, viene la familia, todo, ¿no es cierto? Entonces son muchos los chiquitos que quieren hacer su exhibición. Bien. Entonces, bueno, Fabián está programando todo para empezar a horario, para que los chicos se deleiten y que el público vea que hay futuro también con nuestros niños, que están en la calle, están en un gimnasio. Y bueno, este viernes, después de un gran tiempo que veníamos paraditos, digamos, después de todos los golpes que tuvimos en el 2022, empezamos de nuevo con el boxeo y al aire libre. Bien. Hacía mucho que no teníamos boxeo al aire libre. Al aire libre, eso era lo que les estaba por consultar, es al aire libre este evento. Sí, en la cancha. Bien, bien. Sí, ahí ya está instalado el ring, ya se armó anoche. ¿Ya se armó? Sí, sí, está armado el ring por todos los problemas que puedan existir, entonces para ir solucionándolo, porque desde septiembre, que no lo usamos cuando el campeonato argentino, así que nos adelantamos un poquito y bueno, ahí vamos, hay algunos detallitos que ver y solucionar. Pero gracias a Dios está ya armado el ring sobre la tribuna del costado oeste, donde están las cabines de transmisión, ahí se ha armado el ring. La tribuna será lo que es la popular y el ring ahí va a estar dentro de la cancha con sillas. Bien, ¿qué valor va a tener la entrada? Bueno, la anticipada tiene un valor de 500 pesos, que la pueden adquirir allí en las instalaciones del club a partir de las 18 horas, el día del espectáculo, va a costar 700 pesos a la popular. Y la entrada al Rinsay, 800 la anticipada y 1000 pesos el día del espectáculo. Bien, perfecto. Hay cuatro valores de entrada. Cuatro valores, exactamente. Bien. ¿Y la gente está comprando o es muy pronto? Sí, nos está respondiendo, nos está respondiendo bien la gente. La verdad que hemos tenido una sorpresa, no creíamos que iba a ser tanta la gente que iba a comprar la entrada anticipada. Pero hay una diferencia y bueno, nos está aprovechando la gente. Exacto, bien, bien. ¿Viene a fiscalizar la federación? ¿Quién fiscaliza? San Rafael. San Rafael fiscaliza. Nosotros, todo lo que es el sur, desde San Carlos para acá, tiene la fiscalización, la asociación sureña de boxeo. Ah, bien. El año pasado, bueno, fue una de las cosas que hicimos, las grandes tareas que tuvimos y preparamos árbitros, jueces y la fiscalización. Es verdad, sí. Así que bueno, eso es muy bueno porque cada vez que hay que fiscalizar en Alvear, Malargo, San Carlos, es San Rafael el que se encarga de todas esas cosas. Tiene su equipo. Tiene su equipo, sí. Qué bueno. Gracias a Dios, fue una de las cosas que se hizo el año pasado, que veníamos trabajando muy bien con todo eso. Sí, ahora lo recuerdo, trabajaron bastante en ese tema. Bastante bien con todas esas cosas. Sí, sí. Así que bueno, eso hoy rinde su fruto que no tenga que venir la gente de la provincia. De afuera, claro. Porque si no, es un costo muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. La gente no lo entiende, pero es un costo por ahí, también nos gustaría que nos acompañara la gente de la provincia, pero nosotros estamos capacitados para esta organización. Bueno, qué más nos quieren contar para el viernes 17 de marzo a la hora 21 en Club San Luis, este festival de boxeo que ya comienza a palpitarse en San Rafael. Y una de las cosas es que va a haber estacionamiento dentro, en el playón que hay. Bien, para tranquilidad. Exactamente, van a poder estacionar allí, de todas maneras también vamos a poner vigilancia en lo que es el periferio, ¿no es cierto? Sí. La calle, para que la gente esté tranquila dentro de la cancha y bueno, decirle, invitar a la gente que gracias a Dios ya sabemos de qué va a ir por la aceptación que ha tenido la entrada anticipada y esperan los que sean puntuales porque va a haber un gran, gran espectáculo. Realmente Lito Negri ha tenido una destacada participación en esto al programar y tenemos también la presencia de Agustina Campodónico, la pupila de Luis Oliva que es campeona en Mendocina y vamos a tener el profesor Gramajo con sus hijos y todos sus alumnos, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos programar a la escopeta que viene muy bien de ser su campeón y trataremos de cumplir en todo porque ya tenemos la segunda fecha de esta programación que va a ser en el parque, en la isla de Río de Amante, el día 31 de marzo, también al aire libre. Muy bien, se están preparando con todo, ¿eh? Sí, como le decía, a partir de la asociación queremos que este año sea el año del amateurismo sanrafalino. Excelente, bien. Bueno, la invitación está hecha. Que Diosito nos acompañe, como siempre. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Que sea una linda tarde-noche. Somos chicos buenos y Dios nos quiere. Por supuesto. Entonces el tiempo nos va a acompañar, ahora lo que nos tiene que acompañar es la gente de San Rafael. Claro. Tratamos de hacer siempre las cosas bien, a horario, en tiempo, y tratamos, dije. Y bueno, entonces ahora esperemos que así como ya ha empezado la gente a reclamar su entradita, siga día tras día hasta el viernes, compren sus entraditas y nos acompañen el día viernes que tenemos muy buen espectáculo. Bueno, veníamos un poquito parados, entonces bueno, todos los chicos quieren boxear, así que hay promesas de buen espectáculo. Y como dije recién, empezamos con los más chiquititos, hacer exhibición. Así que bueno, esperamos que la gente nos acompañe y que San Rafael esté con nosotros. Excelente, bueno. Laura, sí, lo que tenemos que agradecer a la municipalidad. Bien. A partir, desde el profesor Horacio Gómez, su director de deporte, pasando por todas sus áreas, hasta llegar al intendente que nos están dando una mano muy grande para la realización de estos eventos que tenemos en vista, ¿no es cierto?, que vamos a realizar con el boxeo. Bien, como siempre. Seguro de que vamos a sacar campeones a Rafaelino, campeones mendocinos y también argentinos. Muy bien. En, ya te dije, en Amateo. Perfecto, sí, como siempre, el municipio, la dirección de deporte es presente, acompañando las disciplinas deportivas en el departamento. Sí, y una cosa fundamental, un agradecimiento a todos ustedes, a los medios, porque... Todo el periodismo en general. Sí. Nosotros no podríamos dar a conocer lo que estamos realizando. Así que, muy agradecido absolutamente a todos los medios. Bien. Gracias, caballeros, por la visita en el día de hoy, que sea todo con éxito. Los agradecidos debemos ser nosotros, y más que agradecimiento, que es poco decir, ¿no es cierto?, pero muchísimas, muchísimas gracias, como decía Luis, al municipio, que sin el aporte de toda la logística que nos da día a día, Horacio Gómez, que se está portando como un genio, y bueno, y a todos, gracias, y a San Rafael, que nos acompaña el viernes.